Hola viajero y bienvenido a otro video de LugaresTruísticosDeVeracruz.com En esta ocasión te mostraremos toda la información necesaria si deseas conocer la hermosa isla del medio en Veracruz, famosa por sus aguas cristalinas y su arena blanca. El punto de encuentro para conocer esta isla es de la localidad de Antón Lizardo, ubicada a menos de 30 minutos del puerto de Veracruz, donde tomarás una lancha que te llevará hasta la isla en alrededor de 15 minutos. Y si tienes suerte, te tocará ver algún delfín juguetón nadando en el mar. Debes de saber que para acceder a la isla, deberás contratar un proveedor que cuente con los permisos necesarios, ya que es una reserva natural protegida. La isla no cuenta con ningún servicio, solo podremos encontrar la casa donde habita el encargado del faro, por lo que te recomendamos lleves una hielera o mochila pequeña con bebidas para disfrutar tu estadía. En la isla encontraremos un campamento tortuguero donde las autoridades encargadas de la isla supervisan el desove de tortugas que ocurre de marzo a noviembre. Adentrándonos un poco más, podremos encontrar un pintoresco sendero lleno de árboles y vegetación que nos lleva a los jardines de lirios y que comunica la isla con la laguna, conocida así porque es una zona un poco más profunda con unos hermosos tonos azules. La mejor temporada para visitar la isla es de marzo a agosto, ya que son los meses donde hay menos probabilidades de nortes o lluvia. Pero en sí, puedes visitar la isla cualquier día del año, siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan. Entre las restricciones que podremos encontrar en la isla se encuentra no llevar mascotas, no llevarse las conchitas del lugar y que solo pueden ingresar personas de 5 años en adelante. Anteriormente en la isla se podía realizar actividades como paddleboard y kayak, pero al ser una reserva natural protegida se restringieron ciertas actividades, por lo que ahora lo que puedes realizar es nadar en sus tranquilas aguas que son poco profundas y mantienen un oleaje tranquilo, por lo que es muy seguro. Así como realizar snorkel, si es que cuentas con el equipo o si tu proveedor te ofrece el servicio. En la descripción del video podrás encontrar un enlace que te permitirá consultar toda la información de la isla de en medio, así como los mejores recorridos para agendar tu visita. Regálanos un like y no olvides suscribirte para conocer los mejores lugares turísticos de Veracruz. ¡Hasta la próxima!